Bienvenidos, hoy vamos a resolver problemas sobre movimiento semiparabólico. Antes de resolver los problemas debemos identificar que variables actúan sobre este tema. Y, altura, T es igual a tiempo de vuelo, G es la gravedad, X, alcance horizontal, V sub I, velocidad inicial, también se puede reconocer como V sub X, velocidad horizontal, V sub Y, velocidad del objeto cuando llega al piso, y V, velocidad resultante o velocidad del objeto cuando llega al piso. Vamos a mirar las fórmulas que se necesitan para resolver los problemas. La primera es, Y, altura, igual a gravedad por tiempo al cuadrado, dividido entre 2. Esa fórmula sirve para hallar la altura, o sea, Y. Y, también podemos hallar tiempo de vuelo, que es T. La segunda fórmula, X, que es el alcance horizontal. X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Recuerden que el tiempo es el tiempo de vuelo. La X, o el alcance horizontal, depende del tiempo. V en Y, velocidad en Y, es igual a gravedad por tiempo. Sirve para hallar velocidad del objeto cuando llega al piso. Hay que ser claro acá. V, Y es la velocidad del objeto cuando llega al piso. Y la última fórmula es, velocidad. Esta es la velocidad total del movimiento. Que es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, o sea, la velocidad inicial. Recuerden, velocidad inicial, velocidad en X. Al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado. Velocidad en Y es velocidad del objeto cuando llega al piso. Esta velocidad total, ¿qué es? Velocidad cuando el objeto llega al suelo. Ojo, velocidad con que el objeto. Velocidad con que el objeto llega al suelo. Que es diferente a la velocidad del objeto cuando llega al suelo. Entonces, aquí tenemos las fórmulas que vamos a trabajar. Primero, una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 18 metros, con velocidad inicial de 96 metros sobre segundo. Calcular. Calcular. Tiempo que dura la esfera en el aire. B. Alcance horizontal del proyectil. C. Velocidad con que la esfera llega al suelo. Vamos a dar solución. Vamos a recordar los pasos para solucionar un problema. Primero, el primero de los pasos es hacer el dibujo. Acá miramos el edificio de altura de 18 metros. Está la esfera que es lanzada con velocidad inicial. Aquí la esfera está en vuelo. Movimiento horizontal en caída. Sigue hasta que toca el suelo. Velocidad total. Velocidad en Y. Tiempo de vuelo. Y la distancia que hay entre el edificio y donde cae la esfera, que esa es X. Distancia horizontal. Entonces, o alcance horizontal. X, alcance horizontal. Continuando con el problema, el segundo paso son los datos. Vamos a identificar los datos. Y, altura igual 18 metros. Velocidad inicial, 96 metros sobre segundo. También es la velocidad en X. O velocidad horizontal. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo. Es la pregunta. X, alcance horizontal. Es la pregunta. Y la velocidad con que la esfera llega al piso. Es la pregunta. También son datos. Los datos que me dan y los datos que me preguntan. Recuerde, hay que escribirlos en orden. Segundo paso, datos. Tercer paso. Confrontación de unidades. Entonces, ahí se miran que las unidades todas coincidan. Si aquí fuera kilómetros, pues automáticamente, en confrontación de unidades, tendría que pasar kilómetros a metros para poder trabajar el problema. Entonces, en confrontación de unidades. Entonces, en confrontación de unidades, estamos bien. Ok. Cuarto. Cuarto paso de la solución de problemas. Entonces, vamos a observar que Y es la altura. Pero me están pidiendo, en este momento, tiempo de vuelo. Y es la fórmula que tiene tiempo de vuelo y altura. Y tengo gravedad. Entonces, conozco Y, conozco gravedad. Me falta tiempo de vuelo. Hay que despejarlo. Por eso se hizo este ejercicio. El 2 pasa a multiplicar a la Y. Queda 2 por Y. ¿Quién queda a este lado? Gravedad por tiempo al cuadrado. Luego, esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría 2 por Y dividido en gravedad. Igual T al cuadrado. Este 2 hay que cancelarlo. Pero, para cancelarlo, hay que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Luego quedaría raíz cuadrada de 2 por Y sobre G. Igual T. Esto es igual a esto. Entonces, prácticamente, tiempo de vuelo es igual a la raíz cuadrada de 2 por Y sobre G. Y aquí se escriben las fórmulas que se van a trabajar. Tiempo de vuelo igual a la raíz cuadrada de 2 por Y, que es la altura, sobre gravedad. X, que es alcance horizontal, es igual a la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. Recuerden que la velocidad inicial también es la velocidad en X, o velocidad horizontal. Velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo. Este tiempo es el tiempo de vuelo. Y B total, que es la velocidad con que la esfera llega al piso, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado. Entonces, aquí tenemos las fórmulas. Recuerden que las fórmulas originales, si necesito despejar, debo despejar. Paso quinto para la solución de problemas. Operaciones. Aquí en este paso vamos a solucionar todo lo referente a operaciones, teniendo en cuenta las fórmulas. La primera fórmula, tiempo de vuelo igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura, que es 10 sobre la gravedad. Aquí lo que hacemos es reemplazar los datos, 2 por 18, que equivale a la altura, 18 metros, sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Se cancela metros y metros, porque al dividirlo da 1, y queda segundo al cuadrado. Al multiplicar 2 por 18, da 36, sobre 9,8. Y al dividir 36 entre 9,8, da 3,673, segundo al cuadrado. Y al resolver esa raíz, el resultado del tiempo de vuelo es igual a 1,917 segundos. Vamos a la segunda fórmula, X, que es alcance horizontal. El alcance horizontal es igual a la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. Vamos a reemplazar los datos. Velocidad inicial es 96 metros sobre segundo por tiempo de vuelo que esté. Se escribe y segundo y segundo se cancela. Al multiplicar y dividir, el resultado da 1 y queda metros. Al multiplicar 96 por 1,917, el resultado es 184,032 metros. La tercera fórmula es velocidad en Y. Es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo. Aquí lo que yo hago es que reemplazo los datos de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo de vuelo, 1,917 segundos. Aquí cancelo el segundo y aquí cancelo el cuadrado. Me queda metros sobre segundo. Al multiplicar 9,8 por 1,917, el resultado es 18,787 metros sobre segundo. Ya tenemos tres fórmulas solucionadas. Falta la última que es la de velocidad con que la esfera llega al piso. Continuamos con el desarrollo. Ahora vamos a hallar la velocidad con que la esfera llega al piso. La fórmula B es igual, B total, velocidad total, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X o la velocidad inicial al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado. Aquí lo que hacemos es reemplazar los valores, velocidad inicial y el resultado que nos dio de la velocidad en Y. Recuerde, al cuadrado, con las unidades. Al resolver esto y sacar el cuadrado, nos quedan estos números. 96 al cuadrado, 9216 metros al cuadrado, metros cuadrados, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado, más 10. 18,787 al cuadrado, es 352,951 metros al cuadrado, metros cuadrados, segundo al cuadrado, segundos cuadrados. Como tienen las mismas unidades, los podemos sumar. Y al hacer la suma, el resultado da 9568,951 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora sí, resolvemos y aplicamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada, la raíz cuadrada me da 97,821 y la raíz cuadrada de metros cuadrados, el cuadrado de la unidad se cancela, metros, segundos. Finalmente, lo más importante, el punto de la respuesta. Miremos la respuesta A. El tiempo de vuelo de la esfera es 1.917 segundos. Miremos la respuesta B. La esfera logró un alcance horizontal de 184,032 metros. Y la respuesta C. La esfera llega al piso con una velocidad de 97,821 metros sobre segundos. Gracias por su atención.